¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Papá! ¡Apúrale, apúrale! ¡Rápido, ya es tarde! No, papá. ¿Y ahora? ¿Por qué te vas para atrás? Porque me da mucho miedo cómo manejas, papá. Haz conciencia. Tu vida y tu patrimonio están en tus manos. Maneja con precaución. Policía Federal. Gobierno del Estado de Tlaxcala. Desarrollo para todos.